¿Qué pasa con los trabajos del día sábado a las 3 de la tarde? Bueno, hemos comenzado los trabajos del día sábado a las 3 de la tarde, luego de una lluvia. Estamos ahí 35 personas trabajando. Se está trabajando desde las 8 y media, 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se están cumpliendo todas las normas de seguridad pertinentes para trabajo en altura, trabajo de noche. Así que, bueno, calculamos que tenemos un avance del escenario de un 15% y pretendemos entregarlo para el 1 de marzo y estar todo listo, una semana antes de la fiesta de la vendida. Tenemos un plan de trabajo que estipula todos los tiempos específicos con respecto a las lluvias y, bueno, vamos bien, vamos con un avance de un 15%, por lo cual tenemos estipulado el tema de las lluvias dentro de ese plan de trabajo con los tiempos necesarios para poder terminarlo en tiempo y forma. Estamos replanteando todo lo que es la parte estructural del escenario 1, 2, 3 y 4 y 5. También hemos replanteado el escenario de músicos y, bueno, en el día de ayer estuvimos replanteando el tema de las graderías de las reinas que va sobre la viña y un puente que cruza la calle sur del escenario. Así que, bueno, estamos con un buen avance de los trabajos. Las puestas de vendimia son todas diferentes y todas tienen unos arreglos diferentes, por lo cual todas son únicas y hay que intentar resolverlas técnicamente para que se pueda, bueno, llegar a lo que el director pide. Tenemos el plan de contingencia, la gente de seguridad y higiene del ministerio está trabajando en ello, así que, junto con Defensa Civil y Bomberos, estamos trabajando con todos ellos para poder determinar que no haya ningún tipo de accidentes ni nada. Tenemos la gente que trabaja en la empresa de escenarios, que es la que empieza a armar toda la parte de la estructura y luego tenemos empresas como iluminación, sonido, pantallas LED, cajas lumínicas. La galería de los músicos, este año el escenario de músicos no es horizontal como se plantea todos los años, sino que se hace una gradería para que los músicos puedan ser visualizados por toda la gente que está en el teatro en la noche de la fiesta. Entonces, bueno, eso por ahí lleva un trabajo adicional en la parte del replanteo de la estructura que estamos planteando. Han hecho escenarios un poco más grandes que el año pasado, tenemos aproximadamente unos 3.500 metros y, bueno, como todas las puestas son distintas, por lo cual son todas diferentes. ¡Gracias!